La abuela de una niña que supuestamente fue violada hace tres años por su padre, denunció que éste sigue asediándola, pidiéndole que se casen cuando salga de la cárcel. Con esta información iniciamos nuestra cobertura especial desde San Francisco de Macorís con nuestro representante Miguel Montilla. Adelante, Miguel, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar que el padre de su nieta, quien guarda prisión por 20 años, acusado de haber abusado sexualmente de ella, persiste llamándole, señalándole que cuando salga de la cárcel, ésta deberá casarse con él. La violó su propia hija, entonces está presa y quiere que ella sea su esposa otra vez. Jando presa, para su mamá. Ella tenía 13 años, ella tenía 17 para su padre, 18. ¿Y él la sigue llamando? Ella ya comenzó a llamar y después que se murió su mamá, que ni lo llevaron a ver su mamá. Después que murió su mamá, de él, la sigue muriendo, la sigue muriendo, la volvía, porque parece que fue la hermana que le dio el teléfono a la hija mía. El señor Juan Francisco Duarte Duarte fue condenado el 21 de julio del año 2021 a 20 años por este caso de abuso sexual a su hija. Esa es la información que tengo desde San Francisco de Macorís, en la provincia.